Hola chicos, aquí Carta de Cadena y hemos vuelto con el siguiente gameplay del Dragon Age Origins. En el anterior os subí la batalla en un gameplay exclusivo para la batalla de Flemeth. Y hoy nos toca elegir el siguiente destino. Vamos a tener que utilizar a Shale, a Leliana y aunque no me gusta la opción voy a tener que usar a Listaire. Y nuestro objetivo es ni más ni menos que el Reino Enano. Una vez que nos hayamos hecho ya la parte del Reino Enano iremos aproximadamente por la mitad del juego. Si no recuerdo mal. El motivo por el que estoy usando estos compañeros es porque si no recuerdo mal también había bastante cosilla por aquí. Bastantes bichos a la vez y prefiero llevar guerreros que aguanten bien los golpes. Para poder resistir bien el ataque. Y veamos las habilidades. Vale, con esto no sé si ahora puedo mejorarme la Listaire. Lo digo porque recuerdo que lo he usado más bien poco. A ver, guanteletes mejores. Unas botas mejores. Y veamos. Esto sería más bien para la Leliana cuando le suba la fuerza, así que le voy a poner este. Y veamos que tiramos. Me ha parecido que me había salido aquí una notificación para examinar la estatua. Todos esos números rojos que habéis visto han sido hubo gracias a la bomba virulenta contagiosa. Si recordáis cuando tenemos aquí un porrón de gente junta, nos va de lujo porque no solo explotan al morir, sino que además puede ser que contagien a los que hay alrededor y también hagan que exploten. Lo que hemos visto ahí ha sido que han explotado como dos o tres a la vez. Que ya nos ha ido bien. Uy, tenemos aquí al heraldo de Loain. Vieta, esta tierra se mantiene en confianza con los reyes sobrinos de los reyes. No puedo permitir entrar en este momento. El rey Loghain demanda la obligación de los desher, o los lords, o lo que sea que los llamas en tu asamblea. Yo soy su mensajero. No me importa si eres el rey de la reina. Orzammar tendrá nada de su propio hasta que nuestro trono se sienta. Nada más importante que mi. Tu negocio espera. Orzammar debe limitar la influencia fuera de la fuera hasta que el trono se sienta. No hay nadie se entra. ¿Quién no? Si no me entra, no hay nadie se debe. Orzammar no tiene rey. Endran Aydoukhan regresa a la piedra no tres semanas atrás. Tiene la perdida de la salida. La asamblea ha pasado un par de votos sin acuerdo a un sucesor. Si no se sienta pronto, nos riesgo de una guerra civil. Típico. Típico. Veamos. Mmm. Soy un guarda gris. Los guardas grises. Eh. ¿Cómo que el rey Logaine? Es el rey Logaine. Eso significa que solo la asamblea es autorizada para lo atrecer. Grey Warden, lo puedes pasar. ¿Estás dejando a un traidor? ¿Y un forrador? Pues si el traidor es tu rey, entre comillas. A ver, ya basta, desenvaina. Logaine es el traidor que mató. Intimidar. Pero me gusta más esta opción. Corre con tu falso rey. Los enanos no lo escucharán hoy. Yo lo he intentado y ha fallado. Bueno, darle como me esperaba. Por favor, señor, solo un poco de gris. Espere un poco de mierda para un viejo hombre. Ahora eso es una cosa de belleza. Si trabajas como el rey Logaine, voy a buscar un pico de experiencia. No digas eso. No digas eso. Pues seguramente ahora nos tocará ayudar a uno de los sucesores con tal de que se convierta en rey y así logremos que nos dé su apoyo. No digas eso. No digas eso. Es el asembley que hace un rey, y el rey nominó su sucesor. No es de eso que no es cariado en el sangre. O como ahora, cuando alguien intenta usar el asembley para hacer un rey. ¿Quién dice lo que mi padre dijo en sus finales horas, cuando el usurper Haramod fue el único en su lado? Yo te haré en la prisión. Te has cortado más de lo que puedes comer. Los héroes, separar a estos héroes en la corte de Diamond. No voy a tener a Baelen dentro de un rey. No habéis hablado de ese tipo de hombre que debería ser rey. ¡Vamos! ¡Tres hijo, rey! ¡Pues empezamos bien, no? ¿Y nadie me recibe? ¡Echo idiota! ¡No tendrá que luchar en los comis, especialmente en frente a los外os! ¡Selicioso niño, se alo ponerle a los Héroes! ¿Qué pasa? En el Dragon Age, los enanos le tienen bastante pánico a lo que es el cielo abierto, porque se creen que van a caerse hacia arriba. Al menos nos conocen. Vámonos a la forma de memoria en la forma de la forma de la forma. El verdadero lugar en la corte de diamante. Se han cagado por miedo a cada uno. Valen habla de su segundo, Vartag Gavorne, en la asamblea. El señor Harrowmont habla de Doolin Ferender, de su estatal. Sí. Bueno, pues tenemos que regir entre el Harrowmont o el otro. Si tenemos que ir al barrio del diamante. A ver, he dado un poco de memoria. Por ahí creo que se iba al barrio de los pobres. Y ahí se iba al barrio de los nobles. ¿Qué es lo que se va a hacer en el barrio de Doolin? ¿Qué es lo que se va a hacer en el barrio de Doolin? Solo esperaba que sabía si debería preguntar por un vuelo seguro o por el final. Fue cinco años atrás. Él era solo un joven. Él se juntó... pero se fue separado, de alguna manera. Cuando llegaron a casa, él... Bueno, pues ya tenemos una misión extra. Bueno, si se cumple bien. Si no... Bueno, no pasa nada. No me ha dado tiempo a leer lo que decía. A ver qué tenéis vosotros. A ver, ¿qué es lo que tenéis en tienda? Tienes mochila. Jarra de callejón. Anillo, cabeza de demonio de plata. Símbolo de andraste dorado. Un zafiro sobresaliente. Tomo de recipiente mortal. Armadura. Vaya, esta es bastante buena. A ver. Pero me cuesta veinte soberanos. No se la voy a comprar. Nada, no tiene nada que me interese. Hermano Burkel. Un enano que haces en ti, hermano. Un enano que adora al hacedor. Soy el hermano Burkel de la cancha de Redcliffe. Revolto a... Estoy peticionando de abrir una cancha en Orzumar. Amor. Se va a parar... De una serpintilada de bienreso. Los de la iglesia. Se pueden comer con patatas al hacedor. Se puede comer con patatas al hacedor. ¿Qué pasa? Ay, qué terrible burden para un padre. En el final, Endrin se reconoció. Es Endrin quien ordenó a su hijo fuera de su muerte y admiró al señor Heromont como su heir. Él es un buen hombre y un general sabido. El rey Endrin lo confió con su vida y no lo haré. No lo haré. No lo haré. No lo haré. ¿Tienes un momento? Parece que no eres de alrededor. ¡Oh, maravilloso! He estado intentando encontrar... No supongo que has escuchado de algo llamado el CIRCLE. Bueno, entonces estoy realmente honrada. Nunca he conocido a un mage actual. ¿Es verdad que puedes manipular las fuerzas de la naturaleza con tu mente? No lo puedo ni imaginar. He estado intentando encontrar a alguien allí por años. He enviado mises con todos los... Quiero saber si me aceptarían para estudiar. Pero si los enanos no pueden hacer magia. No quiero hacer magia. No puede hacer magia, pero no veo por qué no debería estudiarlo. Sería un intercambio valioso. Orzumar aprendería de una de las grandes fuerzas naturales de... Y el CIRCLE obtiene acceso directo a nuestro conocimiento de lyrium smithing. Bueno, no me parece demasiado descabellado. Al fin y al cabo, salimos mocanando. Eso sería maravilloso. Mi nombre es... Díganle que ya he comenzado a leer los imperios de Teventer de Tecum... ¿Sabes que los magisterios imperios imperios han tenido una genealogía de todos los humanos? Ella es tan entusiasta y adorable. Estoy feliz de ayudarla. Oh, voy a pegar mis magas ahora mismo. Voy a esperar. Vale. Caray, sí que se ha motivado. Lo único que digo es... Vale, ese tiene algo... Y ella... Oh, qué bien. Ya está. Seguro que me van a aceptar. El barrio del diamante. El barrio de los enanos nobles. Aquí entra un mendigo y lo descuartizan y limpian la sangre en menos que canta... Y luego... Y luego... Y luego... Una clase superior de los magisterios aquí vivió, yo he cargo. Vos Vienes a un tiempo difícil. Os y amar, está mal por la pena del reino. No, me lo pensaba que eras tú, lo que hablaba por... Hábanse a la hora. Las preguntas restan en la relación de a los líderes del reino de Endron. esta es el dragón tubo muchas veces os encontréis con gente que tiene un nombre característico porque es tiene que haber algún tipo de conversación con ellos por lo mejor es porque no sé si el personaje adecuado es decir yo no me he hecho yo me he hecho un mago humano pero a lo mejor para poder hablar con esas personas tenéis que ser un enano hay que apoyar a los hermanos no sólo vía a los clans en tors lord balean hasta dios que en este momento en este momento en este momento en este momento El moldeato El moldeato ¿De qué me sonaba? Me parece que viene a ser algo así como la biblioteca O los registros, ¿no? Que tienen Los enanos Bien, he vuelto a subir de nivel A ver Constitución Oh, ahora os voy a enseñar Bueno, no os lo puedo enseñar Pero sí que os voy a decir Cuál es uno de mis historios favoritos del Dragon Age Origins Como mago Reanimar a los muertos ¿Por qué? Porque os permite tener un quinto miembro en el equipo Y que dura durante bastante tiempo Además podéis elegir el tipo de Reanimación que hagáis Si os acercáis a uno que va con arco Y lo reanimáis Pues va a ser alguien con arco Si es espada y escudo Pues ir con espada y escudo Pues ya está, ya tenemos más misiones Algo más por aquí Sí Oh, a ver qué hacen Armadura más 4 Y me piden 34 de fuerza ¿Esto qué es? La búsqueda del verdadero profeta Este viejo boom explora la posibilidad De que András te fuera una poderosa maga Me parece que podría ser un buen regalo Para Liliana Lo que pasa es que no sé si la ofendería O se pondría contenta Bueno, pues con los libros que acabo de coger Yo diría que he sacado como 300 o 400 De experiencias así de gratis Sí, viene a ser como una especie de biblioteca Ah, claro, ellos no son papel Pero yo pensaba que lo utilizarían Piedra, ¿no? Lirio Ah, bueno, parece bastante sencillo Muy bien Pues ahora vamos a ir al escorial Es decir, al barrio plebeyo O de los marcados Y vamos a ver si conseguimos sacarnos alguna cosilla Aunque la verdad es que me tiene bastante curioso esto de la cámara del conclave Voy a entrar a ver si puedo aclararme Y así puedo enfocarme en qué es lo que tengo que hacer Vartag Guarda del conclave Vartag Este, que es uno de los que representan los principios Ah, este es el del príncipe que no quiero No tengo nada Como te gusta, warden Mi príncipe Veamos a ver Qué está pasando aquí en el conclave ¿Verdad? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Mmm, ya también me pondrían hasta las narices si tengo que hacer de mediador con esos cabezotas. Me interesa. Me estoy tan... Bienvenido a Orzumar, Warden. Espero que puedas perderte nuestro... respeto por tu rol es genial. Pero no recibirás una escucha correcta hasta que tengamos a un rey en el trono. Tengo que saber, pero estoy en la perdida de mí mismo. Tiene que estar con el príncipe Baelen, Doolan Verendur, el hombre de Harromont, puede ser encontrado en el estado de Harromont. Varteg Gavorn, el príncipe Baelen II, está mucho aquí en la asamblea. Solo deseo que... ¿Qué me queda eso? Doolan. Ah, este es el que yo buscaba. La palabra está spread de la superficie, puede sufrir una lluvia. Es malo que no estamos en un mejor proceso. En el tiempo normal, el Lord Harromont estaría... Sin embargo, ya hemos encontrado más de uno de los espios Baelen, que se propone... Así que, por favor, no seré capaz de tomar tu palabra. Si quieres hablar con Harromont, necesitas que... Tomar precauciones. A ver... Esa es una oferta generosa. Si lo deseas, los Desshires lo toman muy serio. Y, sin embargo, Baelen encontró algún modo de escrobar o intimidar a los mejores luchadores de Harromont en el descanso. Esa es la verdad que hacer a tus loyalties. Baelen nunca trabajaría con nadie que lo ha humilado en ese modo. Harromont no habría miedo de conocerte con ti entonces. Excelente. La arena está ubicada en el descanso. Habla con el maestro de proveedores. Los luchadores que hemos... Puedes buscarlos en las preparaciones de la preparación de los luchadores, detrás del rey. Y asegurarte de que sea... Si necesitas encontrarme de nuevo, voy a esperar en la taverna de Tapster, en el descanso. Bueno. Pues no me parece mal el modo de conseguir el... digamos, entre comillas, la entrevista. Lo único que tengo que hacer es... O ayudar a ver qué es lo que le pasan a los representantes del Harromont. Creo que estoy diciendo bien el nombre por eso. Y arreglarles el problema que tengan. O entrar yo y cargarme a todo el mundo, supongo. Voy a ver qué es lo que pasa. Vaya educación pasando por el medio de la gente que está conversando. El único paragon en las últimas cuatro generaciones. Es una honra para una chica de la casta de Smith. ¿Viste? Ah, vale. Creo que antes me he confundido. Yo pensaba que el barrio plebeyo era la parte de los pobres, pero no. Ahora cuando me han explicado esto me he aclarado. El barrio del diamante, los nobles. El barrio plebeyo, los normales. Y el escorial para... Bueno, para las escorias. ¿Contigo he comerciado? Estás bien. Vale, a ver. Mazo de diamante. Voy a guardarlo. Y ya veréis por qué. Y vamos a ver si tienes algo útil. Un espejo dorado. ¡Oh! ¿Os recordáis de este espejo? ¿Sí, no? Bueno, ya veréis el uso que le voy a dar en uno de los gameplays que voy a hacer. Seguro que en cuanto veáis para qué lo voy a usar. Decir, hostia, claro. ¡Coño! ¡87 soberanos por un anillo! ¡Buah! Constitución más 10, regeneración de salud en combate más 6. ¡Buah! Esto es un... Este debe ser de los mejores anillos del juego. La estima que me pida como... Tres o cuatro veces el dinero que tengo. Y esto... A ver si podemos conseguirle... A ver, aquí está. Ah, no. Vienen a ser los mismos. Nada, nada. Armadura enana, hielmo enano, tampoco. Bueno, he conseguido el espejo dorado. Y hemos visto dónde estaba el vivificador. Bueno. He escuchado rumores... ...que un cierto vino... ¿Quién estás a mirar? ...se ha caído detrás de esos espacios. ¿Vale? No puedo. No puedo. No puedo. Ah, es verdad. Tengo que ir... ...al círculo de magos a comunicar... ...que vaya... ...el mensaje de la enana esta. Pues antes de learme a hacer demás cosas... ...prefiero acabar las misiones... ...que veo que no están aquí. Voy a dejar aquí el gameplay, chicos. En el siguiente gameplay... ...vamos a continuar con Orzamar... ...y veremos a ver... ...qué más podemos hacer con ellos. ¡Gracias!